Necesitan ellos trabajadores arrodillados, necesitan ellos trabajadores que pierdan su dignidad, necesitan ellos intendentes que se arrodillen por 2 pesos con 50. Este intendente, cuando dejamos allá el Congreso de la Nación, veníamos a intentar transformar la ciudad capital de La Rioja. Nos veníamos a hacer menos pagadores de magros y pobres salarios de los trabajadores. Queríamos reproducir un proceso de transformación sistemática de todos los riojanos, mejorar la calidad y las condiciones de vida de todos los riojanos, por lo menos lo que a nosotros nos compete. Y venimos demostrando que se podía lograr un municipio equipado y en condiciones más o menos aceptables para la prestación del servicio y para la construcción de las obras que necesita nuestra comunidad. Y nos vinieron permanentemente obstaculizando, permanentemente obstaculizando. Por eso yo les pido a todos, a todos ustedes, la próxima movilización tiene que estar toda la familia municipal. Toda la familia municipal. Toda la familia municipal. Y tenemos que, como militantes, como compañeros, como peronistas que soy, todos tenemos que ir a predicar y pedir a toda la sociedad riojana que nos acompañe a pelear por su propio derecho. Acá este intendente no necesita, no necesita nada, necesita tener la fortaleza suficiente para pelear por los derechos de quienes yo represento, de quienes todos me dieron el mandato para que conduzca el vecino de la provincia. Por eso, compañeras, compañeros, hermanas y hermanos, quiero agradecer profundamente, quiero pedirle que cada uno de ustedes se constituya un militante de una causa que defiende los derechos, la dignidad, el presente y el futuro de nuestros hijos. No defiende los derechos del intendente, no defiende los derechos de ninguno de los que está en la estructura, defiende los derechos de los ciudadanos y de cada uno de los empleados municipales. Necesitamos, necesitamos tener trabajadores motivados, incentivados, trabajadores que se levanten con una sonrisa a prestar el servicio, los trabajadores que estén pensando que no tienen obra social, que no tienen aportes previsionales, que tienen malos salarios, que no tenemos equipamiento, que no tenemos combustible, que no tenemos los elementos para prestar los servicios. Por eso estamos pidiendo a todos, a todos, que la próxima vez que ustedes decidan movilizarse, que me decían que aquí el martes se quieren movilizar, seamos todos y cada uno hablemos con nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Para que lo hagamos todos, todos a plantear con claridad conceptual, no queremos problemas, no queremos líos con nadie, queremos trabajar en bien de nuestra comunidad, pero queremos tener los instrumentos para trabajar en bien de nuestra comunidad. Y para concluir, quiero que les quede claro a todos los ciudadanos de La Rioja, a todos los ciudadanos de La Rioja, el municipio de La Capital recibe por todo concepto aproximadamente 15 millones de pesos, donde incluye toda la masa salarial, donde incluye todos los aportes de todos los trabajadores, incluye obra social, etc. Incluye PIL, incluye PROCALA e incluye la prestación de los servicios. Y la provincia de La Rioja, este mes le ingresaron a sus arcas aproximadamente 420 millones de pesos. Esto es lo que tenemos que discutir, esto es lo que tenemos que discutir y debatir en nuestra provincia de La Rioja. Esto tendríamos que estar haciendo toda la diligencia que tiene responsabilidades concretas para defender los intereses de la gente que representamos. Esto es lo que tenemos que hacer para poder debatir de qué forma se distribuyen los recursos para generar mejores condiciones y calidad de vida para nuestra gente. No que haya dos o tres vivos, seres anónimos, que nadie los conoce, que están al frente de todas las apenasas que se abran por ahí, que nadie sabe quiénes son y que andan enriquecidos gracias al esfuerzo y al sacrificio del pueblo de La Rioja. ¡Ojo! 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 Tenemos que saber, tenemos que saber que nosotros como Riojano hemos perdido una oportunidad histórica cuando tuvimos un presidente Riojano. Hoy estamos perdiendo una segunda oportunidad histórica por la cantidad de recursos que vienen a La Rioja y no se distribuyen esos recursos. Tenemos que estar convencidos de lo que está por la lucha que hemos emprendido. Es una lucha que tal vez nos agote, tal vez nos canse, pero no tenemos que bajar los brazos. Todo lo contrario, con mucha fuerza, con mucha fortaleza, sabiendo que tenemos la zona a nuestro lado, sabiendo que estamos defendiendo los derechos de nuestra gente, sabiendo que estamos defendiendo el presente y el futuro de nuestros hijos. Tenemos que luchar, tenemos que luchar bien, pacíficamente, tranquilamente, pero tienen que saber que por lo menos mientras nosotros estemos en la función, vamos a defender los derechos de los trabajadores y vamos a defender a la familia municipal. Vamos a concluir, vamos a concluir pidiéndole a todos que nos retiremos en paz, que podamos salvar a todos nuestros compañeros, nuestra familia y nuestros vecinos para que el próximo martes dupliquemos, tripliquemos la cantidad de presentes acá. Quiero agradecer a nuestros hermanos que son trabajadores como nosotros, la policía, que se portaron un año primero, que se portaron lo mejor posible para que nosotros podamos desarrollar este acto, que nos permitieron expresarnos para poder llevar adelante esta movilización que significa una protesta y un reclamo para que podamos trabajar en paz. Quiero pedirle a todos, compañeros y compañeras que también elevemos una pregada a Dios para pedirle a nuestro gobernante que reflexionen, que vamos resolviendo los problemas que se nos van planteando, que es necesaria la resolución de los problemas y nosotros pedimos una vez por todas que nos queden la coparticipación y yo me hago cargo de resolver los problemas en la ciudad capital de la ruta. para concluir disculpándome por la disponibilidad quiero pedirle a todos pedirle a todos compañeras y compañeros esta lucha comenzó vamos a lograr el objetivo que nuestro programa de inserción laboral tenga la obra social y tenga los aportes previsionales que le corresponda que nuestro procala mejore sus ingresos que nuestros trabajadores de planta mejore sus ingresos que todos los trabajadores municipales tengan las condiciones de corresponder para que sean los servicios que tenemos que ayudar compañeras compañeros hermanas y hermanos quiero pedirle a todos a todos y cada uno que nos marchemos en paz que nos marchemos en paz exactamente nos somos patoteeros nosotros no somos patoteeros nosotros no somos patoteeros tienen que saber que la movilización de muchos compañeros que se vienen produciendo de un tiempo a esta parte de ciudadanas y ciudadanos que sin ningún tipo de interés político, gremial simplemente quieren vivir en una provincia normal que se viene dando manifestándose en nuestra provincia de Rioja y hace tiempo tiene que hacer reflexionar qué quiere nuestro gobernante para que tomen decisiones para resolver los problemas qué quieren que hagamos que nos manifestemos nos manifestamos que hablemos hablamos queremos hablar nunca nos dieron una audiencia ayer decían ayer decían ayer decían que nos recibían después de seis meses que venimos pidiéndoles por favor que normalicen la situación de nuestros trabajadores hace seis meses por eso compañeras compañeros hermanas y hermanos quiero agradecerles nuevamente profundamente a todos ustedes pedirles que nos marchemos en paz tranquilos el martes el martes nos volvemos a convocar y el martes hacemos el acampe hacemos el acampe hasta el día 16 muchísimas gracias un fuerte abrazo y nuevamente distinta en los problemas chau 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 chau